Rodrigo Echalar está con nosotros, el expresidente del Comité Cívico Codé Inca que nos va a hablar sobre la asamblea que se ha llevado a cabo el día de ayer temas muy importantes, se ha sacado conclusiones y de mucha importancia para la población. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al Mañanero. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, informar a toda la población que el día de ayer en una asamblea de emergencia de Codé Inca donde han participado las instituciones más representativas del departamento se ha tomado la determinación de ratificar nuestro estado de emergencia ratificar también nuestro repudio ante esta actitud del Tribunal Constitucional de admitir este recurso abstracto de inconstitucionalidad que ha presentado el oficialismo y asimismo hemos determinado que la población no va a quedarse callada ni de brazos cruzados ante este manejo político de la justicia y que vamos a hacer una movilización el día jueves en la mañana una gran marcha de protesta para hacer sentir a todo el departamento y a todo el país que en Chiquisaca la población no está dispuesta a que se pisoteen sus derechos y a que se ponga en segundo plano lo que ya había manifestado el 21 de febrero. Es lo que ustedes quieren que se respete, lo que se ha manifestado el 21 de febrero han quedado de acuerdo, entonces al 100% en conjunto no se está de acuerdo con la reelección que no solamente sería del presidente Evo Morales sino si es que esto se daría más adelante serían de muchísimas autoridades. Sí, de manera unánime se ha expresado anoche la asamblea en que se debe rechazar esta actitud porque creemos que gran parte de la postergación del departamento de la falta de proyectos, del abandono de los vecinos, de las provincias se debe precisamente a que en nuestro departamento todas las instituciones y todas las instancias de gobierno han estado controladas por el oficialismo. En ese sentido nosotros no podemos permitir que estas personas quieran reelegirse eternamente en el poder porque de otra manera vamos a permitir que nuestro departamento continúe postergado. En ese sentido se ha formado un comité de movilizaciones que está conformado por las instituciones más representativas de la ciudad asimismo un comité de abastecimiento para movilizar a este comité cívico que se le han cortado todos los recursos económicos pero que sabemos que la población se va a manifestar en apoyo y esta marcha de movilización va a ir a recibir a los marchistas que están llegando desde Ayquile para hacer una fuerza conjunta y bajar en una gran marcha hasta el Tribunal Constitucional. Muy bien, eso es lo que se tiene entonces preparado. Lo primero, porque seguramente se va a venir teniendo más movilizaciones, más apoyo en contra de este recurso presentado por el Movimiento al Socialismo. El gobernador Esteban Durkish ha manifestado que serían los del Codínco unos golpistas que no estarían reconocidos, es lo que ha dicho. Sí, precisamente anoche también las instituciones han sacado un pronunciamiento que lo vamos a hacer público, hoy en una conferencia de prensa donde están repudiando estas palabras que manifiesta el gobernador porque han creído las instituciones que esto es no solamente un ataque al comité cívico sino a todas las organizaciones e instituciones que forman parte de él. Entonces en ese sentido están pidiendo que se respete la institucionalidad de Codínca que el gobernador no tiene por qué legitimar o no a esta institución porque también sabemos cómo ha entrado el gobernador a su cargo, eso se ha manifestado anoche en la Asamblea. Nosotros, si nos estamos viendo obligados a salir a la calle es precisamente porque el gobierno está pisoteando la institucionalidad, la democracia y la justicia y se está demostrando una vez más que todas estas instituciones están al servicio de los poderosos y no están respetando la voluntad de la población. Es por eso nosotros que estamos convocando al pueblo a defender lo que ya ha expresado si no se puede defender por vía legal, si no se puede defender por vía de la justicia entonces hay que defender en las calles. Muy bien, invitados entonces el día jueves. Muchísimas gracias por su visita, vamos a estar a la expectativa de más información porque es de mucho interés para toda la población. Sí, muchas gracias.